Voy a contarles que Roberto Núñez va a estar acompañado por Marcela en la animación y este servidor con Charly Hernández en la Graella, un lugar precioso que se encuentra en la Garita de Aracuela, de la iglesia del barrio San José, y yendo hacia la Garita son como 400, 500 metros, 400 metros son, 400 metros, ¿dónde queda el club la gloria? Así es, y René, déjame contarte otro detalle importantísimo, y es el hecho del costo de esa, bueno, magnífica presentación de ellos, correcto, el costo es de 20 mil colones, pero incluye una cena tipo buffet, o sea, quiere decir que la persona mientras que esté ahí puede ir y repetir nuevamente, las veces que quieran, con una bebida de entrada, correcto, o sea, va a ser, y además la comida de ahí, René, ya fuimos, la probamos, Roberto, es una delicia que bueno, lo vamos a chupar los dedos allá, Bueno, y le voy a decir otra cosa, para mí, para mí, para mí, de los mejores lugares que tiene hoy Costa Rica como escenario. Concuerdo contigo, totalmente. Tiene un parqueo enorme, es un anfitriato perfecto, o sea, para presentar artistas. Una iluminación magnífica. Y creo que esta alianza estratégica que hace el programa Sin Complejos por medio de nuestro productor, José Ortiz, creo que es importante, porque ahí podría haber una vitrina bien pagadita para los artistas. Y no solamente eso, además de que es un lugar familiar, que eso es importante, la gente a veces pregunta, es que queremos ir toda la familia con los niños, Bueno, ese día es un lugar perfecto para que se vayan todos, la abuela, mamá, papá, los chiquillos. Todos. Claro, y que lleguen a dársela con milongas suyas, y además de eso, a disfrutar de grandes artistas como lo son Charlie y Roberto, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.